Amigos, amigos ¿cómo están? Una vez más, un viernes más, gracias por acompañarnos. La verdad es que hoy nos toca competir contra un montón de live streams, entonces de verdad gracias por estar aquí. Y tenemos al legendario Pai de Limón. Pai de Limón, ¿no? ¿Están listos, muchachones? Bueno, vamos a tocarles musiquita para que le bailen. Jausito, fiesta, energía. Y vamos a cocinar, vamos a cocinar un Pai de Limón. Valga la redundancia, porque siempre ridículos, nunca en ridículos. Vámonos. La cultura que vivimos en y es que te hace que lo veas algo, acto como algo que realmente no es. Es como una falsedad, es como una persona más personalidad. Justo me hacía tan larga que no podía realmente hacer mi self-justice, así que me quedaba totalmente de todo el mundo del mundo. Tiene muchas reglas y reglas que no se encajaban conmigo, ¿sabes? Quiero hacer esto de manera que quiero hacer esto. Quiero determinar mi propio destino. Quiero determinar cómo soy para hablar en la escena. No quiero ser una persona más, no quiero ser una dimensión. Quiero ser yo. Quiero ser humano. Quiero ser humano. John Coltrane. Alice Coltrane. They are very serious kind of artists. They approach their craft as it's a life thing, a way of life. Yeah. It's a form of relaxation. It's a form of emotional release. I felt raised. I felt lifted. And I realized once I began to take my art form seriously, that the divinity would wrap me jazz. It was, it was pretty centered on a metric ethic, ¡Gracias! Jazz gave me a discipline. It gave me an ability to expand my mental power because then I had to begin to analyze and look into the emotion, the spirit. And all of this gave me a sense of the coolness. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Je flotais les bras en croix Avec au-dessus de moi Le soleil pour pénitence Le cœur et les yeux fermés À la chaleur de l'été Y si m'arrivais parfois de plonger mon regard froid Dans l'eau bleue de tes romances Le cœur et les poings serrés Je te regarde écouler Tu t'avances, tu t'élances Eclapoussant le silence Je recule de quelque part Pour te voir tomber à plat Tu t'épenches en permanence Mon cœur à moi reste étanche Tous les sangles dans ta voix Ne vont que glisser sur moi Tu déprimes À la puissée Tu déprimes Tu t'épenches en permanence ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 In the hood And I'm just reflecting on growing up Seemed like the less that we had We was at our best This is real what I'm talking about And this is a wake up call We shared more When we had less It's a blessing What you have Right now In the hood In the hood Baby, yeah We said more When we had less On my bed Walking Yeah Uh-huh Walking Talking my bed Yeah On my bed Baby, yeah On my bed Baby, yeah On my bed Baby, yeah On my bed Talking my bed Yeah Baby On my bed Baby On my bed Baby, yeah On my bed On my bed Baby On my bed On my bed On my bed On my bed I can't Yeah 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 I am ¡Gracias! 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 Les pedimos una disculpa por ese pequeño desastre ese pequeño desastre en la cocina pero pues hasta Gordon Ramsay le pasa ¿verdad? ¡Ay! ¡Hale! ¡Gracias! En la casa un saludo a Mar Reciendes a Lil Ra Balba un saludo a todos que siguen conectados les mando un abrazo desde Pai do Limón ¡Gracias! 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 Ahorita lo etiquetamos en una story Amigos, amigos, amigos Estamos de vuelta Ya llevamos una hora de set De pay de limón El pay de limón ya casi está Ya estaba esperando que agarre un poquito de forma Para meterlo al horno Vamos a hacer un par de carajillos más Y a tirarles un housito, uno de más Mínimo Como vayamos ¡Gracias! Toda la vida, gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Como todos los viernes Es hora de soportar A los mejores DJs de México Gracias Gracias de verdad No sé que estén tomando en casa Yo me acabé mi carajillo Limón está echando vinito Cocinamos hoy Un pie de limón Valga la redundancia Valga el pleonasmo Gracias por acompañarnos Todos los fines de semana Y con todo Y que el No sé No sabemos cuándo vamos a salir Se supone que ya acababa Este era el end of quarantine set No va a acabar Entonces Cuídense, cuídense mucho Estén en casa Valoren lo que tienen Stay safe Thank you Still the funk of the ground underneath Still the heart of the sound and the beat Feel the love and romance Jerry, Jerry Muchas gracias Gran mentor Gran instructor Toda la vida de residentes de sus lugares Gracias Jerry Jerry Montes Gracias a ti Gracias a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! I sent this bitch a picture of my dick I don't know what it is with females But I'm not too good at that shit See, I can have me a good girl And still be addicted to them hoodracks And I just blame everything on you At least you know that's what I'm good at And I always find, yeah, I always find Yeah, I always find something wrong You've been putting up with my shit just way too long I'm so gifted at finding what I don't like the most So I think it's time for us to have a toast Let's have a toast for the douchebags Let's have a toast for the assholes Let's have a toast for the scumbags Every one of them that I know Let's have a toast for the jerk-offs That'll never take work off Baby, I got a plan Run away fast as you can Run away from me, baby Run away Run away from me, baby Run away Run away Run away Get up on the plane Run away as fast as you can Run away from me, baby Run away Run away from me, baby Run away Let's have a toast for the assholes You can't 24-7, 365 Pussy stays on my mind I, 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 I did it Alright, alright I admit it Now pick your next move You can leave or live with it Hitchaplic brain With that motherfucking top off Split and cool wear Back to wearing knockoffs High Knock it off Neemans, shop it off Let's talk over Mai Tais Waitress, top it off Wholes like coaches want to fly In your Freddie Lofus You can't blame them They ain't never seen Versace or so fess Every bag, every blouse Every bracelet ¡Suscríbete! So I think it's time for us to have a toast It's time to toast for the blue space Muchas gracias por recibirme en este COVID session Se supone que era end of quarantine, no creo que suceda, pero stay safe Vamos a seguir con este proyecto, Lemon Pie o Pie de Limón Muchas gracias Gracias